Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cate, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de las frases típicas de las mamás. Y bueno, pues vamos a empezar. Ma, ya vuelvo. Perdón, perdón, ¿y usted para dónde va? Mientras viva en esta casa se hace lo que yo digo. ¿Le quedó claro? Ma, ¿puedo salir con mis amigas? Bueno, pero solo una hora, ni un minuto más. Pero ma... Pero nada. Ma, no encuentro mis cosas. Seguro que yo voy y se las encuentro. Ma, ¿me pasas un vaso con agua mía fría? ¿Qué? ¿Usted cree que yo soy la siguiente de esta casa o qué? ¡Ah! ¡Qué bonitas horas de llegar! ¡Ya no puedo más con esta señorita! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de ella cuando yo me muera? Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y se hayan divertido un poquito. Y sin nada más que decir, me despido. No olviden suscribirse, comentar y dar un super like. ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!